...próximo viernes en el Consejo de Ministros. Esto es uno de los anuncios que me gustaría hoy compartir con ustedes. Este próximo Consejo de Ministros van a ser evaluadas las directrices de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. En ella, el impulso al sector turístico, querido Secretario General, es claro. Somos una potencia mundial con un enorme margen de mejora en lo que atañe a España interior. Pero no es el único. Mencionaré solo algunas de las líneas de actuación primitaria en este año.